Me voy, ya llegó el Uber, Adriana me va a llevar al boliche Otro día nos veremos con Tommy, me está llamando mi amiga Chau, me voy ¿Qué quieres ver? Chau Tommy Comer proteínas ¿Eh? Comer proteínas Mucha proteína y creatina Bueno, escúchame ¿Qué? Otro día hablamos Bueno Y seguimos streameando ¿Te gusta streamear? ¿Eh? ¿Te gusta streamear? Sí, a mí me gusta Me gusta ser feliz, ¿o no? ¿Y cómo sos feliz? No sé Todo el tiempo soy feliz, ¿o no? ¿Pero qué es lo que te sos feliz? Nada, vos ¿Yo te voy feliz? Bueno, chau Me voy Chau, gente Chau, Tommy Nos vemos Después hablamos Y espero que Pato esté mejor Cuéntenme cómo está Pato Comer proteínas Chau Chau